Bomba, písame R menor, papá. Señores, cóntate mano de Pedimo, y dice así. Y si es verdad que tú eres guapa, yo te voy a jalar pa' acá. Si es verdad que tú eres guapa, yo te voy a jalar pa' acá. Pa' que venga a demostrar que tú mueves el tráns. Pa' que venga a demostrar que tú mueves el tráns. Y oye cómo dice, tráns, 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 tráns. Y mami, mueve, mueve, mueve el tráns. Tráns, 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 tráns. Y si la ropa te pesa, te la puede quitar. Si la ropa te pesa, te la puede quitar. Porque la ropa suda, eso huele muy mal. Porque la ropa suda, eso huele muy mal. Y láctima que lo bailó, salió preñar. Láctima que lo bailó, salió preñar. Porque se desesperó, bailando el tráns. Porque se desesperó, bailando el tráns. Y si tienes un tatú, me lo puedes enseñar. Si tienes un tatú, me lo puedes enseñar. Porque eso se ve bien sexy, bailando el tráns. Porque eso se ve bien sexy, bailando el tráns. ¿Ya? Y yo, yo, como dicen. Dame, papá. Y es fácil tirarle piedra a los más jóvenes. No es de mano, papá. Es que estoy maduro, y deseoso bandido. Para mí. Y esto no se inventa, papá. Con esta vaina se nace, y yo me mambo Ey papá, baby Siguen el bruto A una cintura A tu tanto tiempo Si es verdad que tu eres guapa, yo te voy a felicitá Si es verdad que tu eres guapa Para que venga a demostrar y que tú mueves trac Para que venga a demostrar que tú mueves trac Ey, Sachi, tra, 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 tra Si es verdad que tú eres sexy yo te voy a jalar pa'ca Para que venga a demostrar que tú mueves trac Pa' que venga a demostrar que tú mueves tra' Y oye como dice Trá, 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 trá Y tra, 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 tra alleged ¡Corrido, y... ¡A poco tiempo! lara,lara,lara,lara,lara,lara, … Esa memta vieweda que, esa memta Running Taiki. Esa esige ah는데요 taque, esa memta Rat Hallo Taiki. Ella no come aguacate. Esa es bunche. Esa es bunche. Cintura, 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 cintura. Hay Mami, mueve la cintura, si la tiene chula. Si la tiene chula. Dice ese es Bunchik del tattoo. Ese es un gente, del tattoo. Ese es un gente, del tattoo. Ese es un gente. ¿Cómo se lo quieres? Ese es un gente, del tattoo. Ese es un gente, su tattoo, ese es un que. A tu tratiempos. MAPO So You know what to do, right? MAPO Hay que mandarle una seguridad a mi amor A aquel no pide loco por robar Solo sping MAPO 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 MAPO